Aloha mundo, bienvenidos a nuestra pantalla. Este es el primer ensayo con el Phantom Power nuevo que ya acabo de recibir. Vean aquí está el famosísimo Phantom Power de no sé cuántos volts, pero hasta me da miedo tocarlo. Bueno, le alimenta al micrófono de condensador y bueno, a su vez está conectado ahí una mini consola de mezcla. Les voy a mostrar la mini, para que no digan que los estoy choreando. Bueno, aquí tengo una mini consola de mezcla y bueno, sí, todo eso está encadenado ahí. Micrófono de condensador, el Phantom Power, consola de mezcla y por último la computadora. Además estamos estrenando una luz de gel en color azul. Vean, azul, 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 como una especie de transición. Y luego voy a intentar poner una roja. Estoy todavía haciendo ahí varios experimentos amigos, pero bueno, estén atentos aquí a los siguientes videos. Hasta luego y cuídense mucho. Gracias por visitar una vez más el Chiribitril. Me impulsas mucho con tu like. Hasta luego amigos, cuídense. Adiós.